Con el objetivo de conocer el comportamiento del volcán Licancabur en el futuro y tener evidencias de sus erupciones pasadas, es que un equipo de geólogos de la Universidad Católica del Norte está realizando un estudio sobre el macizo, cuya información permitirá la elaboración de un mapa de peligros y o riesgos volcánicos. No hay información detallada sobre lo que es la geología del lugar. Esta es una primera etapa para lo que se viene. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es hacer la geología en detalle del lugar, para posteriormente tener esa base de datos para generar lo que son los mapas de riesgo y peligro volcánico. Hicimos nuestra primera campaña de terreno, igual observamos otras características. Entonces, encontramos ahora flujos de bloques y cenizas, que son depósitos de blocanach, y también estamos viendo la posibilidad de que haya un centro monógeno. El integrante del equipo de investigación nos comentó sobre las distintas labores que están realizando para recabar la información necesaria previo a la elaboración del mapa geológico. Nosotros lo que hacemos ahora en terreno es ir a mostrar las distintas unidades geológicas, o sea, mejor dicho, las posibles unidades geológicas que habrían en el volcán, y después esa información se describe tanto macroscópica como microscópica. Entonces, macroscópicamente quiere decir que uno toma la roca y la describe in situ, sin hacerle nada. Entonces, la parte microscópica es ya hacerle un corte transparente a esta roca y analizarla a través del microscopio, y es tener más detalle y más información. Por último, el tesista mencionó que una vez desarrollado el mapa geológico, este material se presentará a la Municipalidad de San Pedro de Atacama y a sus habitantes. Entonces, con toda esta información litológica, nosotros generamos nuestro mapa en distintos tipos de software. Y ya teniendo este mapa, nosotros lo debésemos presentar a lo que es la Municipalidad. Y después, posterior a eso, lo que te comentaba anteriormente, se debería hacer un mapa de peligros y riesgos volcánicos, y eso también debería tener acceso a toda la comunidad de San Pedro. El volcán de Cancabur se encuentra en un sector fronterizo, entre el departamento de Potosí, en Bolivia, y la región de Antofagasta. En territorio chileno, se ubican el lado norte del paso Portezuelo del Cajón y al noreste del Valle de la Luna y del pueblo de San Pedro de Atacama. El estudio que está realizando el Grupo de Geólogos del Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico, KELAR, Volcanes de la Universidad Católica del Norte, evidenciará las erupciones pasadas del volcán, caracterizando cada uno de los episodios eruptivos con la finalidad de poder entender su comportamiento en el pasado y así tener el conocimiento de cómo se podría comportar en el futuro. Las investigaciones se encuentran en la primera etapa y se extenderán por seis a ocho meses. Además, contempla al menos tres campañas en terreno estudiando el volcán. ¡Gracias!